Tarde es, llegué demasiado, tarde otra vez Siempre con los pies, rotos de mujer Dejaste tu mirada en aquel burón Negro es mi colchón, ¿por qué te fuiste así? ¿Acaso te mentí? Te dije la verdad Me explina el pensón Que viajas por Madrid Dices siempre sí No sé cómo aguantar Me cago en el final Te di Lo mejor Lo que no supe es cuánto tiempo me duró Siento un gran pesar Me he hecho ni de empezar De ser y caminar Sintiendo que me hace daño sospechar Pensar en alguien más No siento gravedad Me falta el aire Quiero gritarte Tenerte enfrente Pa' decir Que te pasaste Me acabaste la cabeza Que desmadre Yo tan creído Yo tan creído Que lo había conseguido Te digo adiós sin darme prisa Serena Seguida ¿Qué es? Te di Lo mejor Lo que no supe es cuánto tiempo me duró Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.